Sí, Alexis, te quería preguntar, bueno, estando en Chivas, en selección, ahora que Fernando Hierro va a ser parte de este grupo de asesores en la Federación Mexicana de Fútbol, si yo te dijera, Alexis, ¿en qué nos puede ayudar Fernando, que ha ayudado muchísimo a Guadalajara, al menos así se ven los resultados, ¿en qué nos puede ayudar en la selección nacional? ¿Qué me dirías? No, yo creo que Fernando va a ser fundamental en la selección, es una persona que conoce muy bien del fútbol, fue jugador, nos puede dar esos consejos a los jóvenes, a las experimentadas también, en el tema de logística, de vuelos, de cómo estar bien para que nosotros podamos rendir al 100%, yo creo que va a ser algo importante que Hierro pueda aportarnos, y bueno, después él tiene un ojo impresionante, sabe tener al jugador al 100% en lo mental y en lo futbolístico, y yo creo que va a aportar su ganito de arena, y créeme que aquí en Chivas nos ha ayudado muchísimo, hemos crecido bastante junto con él y todo el cuerpo técnico, entonces no tengo ninguna duda que nos va a ir muy bien. Y después la otra pregunta que me quede corta con Jimmy, es un entrenador que lo conozco bastante bien, tuve la dicha de poder quedar medallista olímpico junto con él y todo su cuerpo técnico, y es un entrenador que conoce bastante a la mayoría de la selección, si no mal me equivoco son como 11 medallitos que están ahorita en la selección y eso es importante, después es un técnico que tiene muchas variantes, es un técnico que sabe bien y conoce al jugador mexicano, entonces yo encantado, por ahí vi el anuncio que va a ser el técnico de nosotros y para mí fue una noticia súper importante, le fue bastante bien en la Copa Oro, yo creo que era un parámetro importante y bueno, ahora toca defenderlo a muerte, seguir trabajando y sacando resultados que nos va a ayudar a todos. Estamos platicando con Alexis Vega, futbolista de Chivas. Alexis, queda un equipo mexicano en la League Cup, de cuatro equipos que están en semifinales, solamente uno es mexicano. ¿Qué lectura le das a lo que pasó con los equipos de la Liga MX en la League Cup? Sí, queda Monterrey, es un equipo que tiene un plantel muy vasto para poder competir en cualquier competición, en lo general a casi todos, bueno, la mayoría nos fue bastante mal en la League Cup, si bien no mal también hay que darle crédito a los equipos de la MLS, que son unos equipos que compiten al máximo nivel, que físicamente están muy arriba en esas intensidades y bueno, a nosotros nos toca trabajar más, no nos comportamos a la altura y bueno, queda felicitarlos porque también es un mérito de ellos, no solo jugamos nosotros y han ganado bien, nos han ganado con muchas características que a nosotros nos han faltado y trataremos de mejorar para que la siguiente competición podamos competir al pared. ¿Queda esa como set de revancha del próximo año, intentar que las cosas sean diferentes? Sí, obviamente tenemos esa espinita, si le preguntas a todos los que han eliminado, también la traen, así que trabajaremos al máximo, nos pondremos en forma, obviamente estaría bonito también que vengan a jugar acá a México y bueno, no son excusas, pero sí es algo que nos podría ayudar muchísimo. Alexis, te mandamos un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a todos ahí en la mesa y que tengan buena tarde. Gracias. 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 Gracias.